Ahora estamos en este siguiente combate, vamos a preguntar bien los nombres de los muchachos porque este niño de la esquina azul me dice que se llama Jordi Sánchez, voy a preguntar bien unas cosas que le hacen a uno, buena izquierda, aparte este niño de la camisa blanca que no sé cómo se llama, vamos a preguntar bien porque no lo tengo ni anotado en la lista ¿Cómo se llama esta esquina roja? Lo seguimos grabando amigos estos combates Me dispensan pero yo no sé Don Onofre con eso de los programas cuando lo hace, a veces de repente cambian los nombres El niño de la esquina azul me está diciendo que se llama Jordi Sánchez, se supone que yo ya andaré en la pelea con el nombre de Jordi Sánchez ante Anthony Martínez Me dio que se llama Jordi Emilio Sánchez Ahí le voy a preguntar después Luis, Luis, este es Jordi en el sur, Jordi ¿Qué se llama Jordi? Jordi Sánchez Jordi Bueno, se va a acabar este primer asalto amigos Bueno, Steven García ante Jordi Emilio Así que Steven García ante Jordi Emilio Así que Steven García ante la camisa blanca amigos, estamos haciendo la corrección Y me dispensan ustedes, este juguano está perdido, pero perdido no quedando, sino que de repente en los programas de Don Onofre Hay unos cambios a veces de los nombres Lo que pasa es que también hubo un problema con los micrófonos Con el micrófono Así que Steven García ante Jordi Emilio, se cae No, se cae Steven García Jordan Emilio al Güembe Y a segundos No es nada amigo de este round Aquí está Steven, Steven de la escuela de Alonso Botzin Alonso Botzin Tipi tapa, tipi tapa, tipi tapa Steven, Steven No me dicen nada bueno, no me dicen nada bueno Bueno, Jordan Emilio, ya está Steven García Ante Jordi Emilio, vamos a preguntarle el apellido No sé si Medio que Sánchez, ¿verdad? Vamos, vamos Emilio, 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 le dicen ahí al de azul Así que por ahí está Steven García Y ante el combate Y ante el combate Walter Castillo, Roberto Riazza Por ahí está Walter Castillo El pequeñísimo Castillo por ahí Así que el mero mero Papá, el papá, vos sos el papá Bueno, bueno, está bueno, está bueno, está bueno Eso Ja, 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 ja Vos sos el mejor Walter de Nigalagua Bárbaro Está Steven García Ante Jordi Emilio Ándalo con esa mano a este chaval Al buen ver A Steven García finalizado este round Así que aquí como pueden ver, ¿verdad? Aquí está No sé vos sos, Jordan, Emilio o Sánchez Sánchez Ah, bueno, bueno Ya van a ganar el fallo, ¿verdad? Bueno, gana un amigo Steven García De la escuela Alonso Box En Tipitapa A Jordan, Emilio Quédate ahí, pequeñín Parecidades Así que está Steven García Quédate, quédate, quédate Sánchez El Un Una 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 Gracias.